Bien, bienvenidos al programa Odontología para Todos. El día de hoy va a ser un programa muy interesante, incluso, pues, yo sé que les va a llamar mucho la atención. Vamos a hablar de macroglosea, cuando la lengua es muy grande y se sale de los parámetros de lo que se considera normal. Este es el tema, macroglosea. Obviamente, invitamos a una consentida aquí al programa. Ella es probablemente nuestra principal invitada aquí y es especialista en cirugía oral y maxilofacial y les quiero presentar una vez más a la doctora Beatriz Chacón Mireles. Bienvenida, doctora. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y con toda la audiencia. Es un gusto tenerte. Y bueno, pues, en realidad, este tema se lo pedí también a la doctora con mucho esfuerzo, porque es un tema muy difícil de conseguir. O sea, no es que haya por la vida muchas personas con macroglosea. Encontrar una persona que tenga una macroglosea, una lengua más grande de lo normal, que llegue a causar problemas, es muy difícil. Y más, además, tener casos clínicos y decir, bueno, poder presumir. Yo tengo hoy, atendí cinco pacientes esta semana con macroglosea. Pues no es así de fácil, menos en consulta particular. ¿Verdad? Entonces, bueno, antes que nada quiero preguntarte ¿qué funciones tiene o cuáles son las principales funciones que tiene la lengua? ¿Para qué nos sirve, Betty? Pues la lengua, al ser un órgano que es muscular y también mucoso, no solamente nos sirve para poder tener movimientos de los órganos o de los músculos, sino por su parte mucosa nos va a servir mucho, sobre todo para toda la cuestión del sentido del gusto. Pero por su parte muscular, de ahí van a desarrollarse las funciones que son la masticación, es para el habla o la afonación, también para la deglución, principalmente las funciones que vamos a tener para desarrollar en la lengua. Y fíjate que yo sé, y bueno, pues tú y yo lo... pero queremos platicarles a ustedes que la lengua es el órgano más fuerte de todo el cuerpo. Hay músculos, como por ejemplo el macetero, que es este músculo cuadradito, que está aquí, rectangular, que es el músculo más fuerte. Pero la lengua es un órgano, y como órgano es el más fuerte, ya está compuesto de varios músculos. ¿Cuántos músculos son, Betty, y cuál es la importancia de ellos? Los músculos tenemos en la lengua, aunque no parezca y pareciera que es solamente un músculo grueso, está formado por 17 músculos. Ocho de ellos son pares y el mayor de ellos, el longitudinal, es impar. Y pues la importancia es de que todos ellos se manejan en un engrane, en un sistema, porque pues la lengua, recordemos, que no solamente está flotando en la boca, sino que está relacionado con todos los músculos, y perdón, músculos, y también huesos que están alrededor. Está relacionado con la mandíbula, con el paladar, con los músculos de la faringe. Entonces, muchos de estos músculos están relacionados, y su origen depende también de estas estructuras que están alrededor de la lengua, como en la fotografía. Aquí estamos viendo la foto, ¿verdad? Así es. Entonces, si se fijan, pues es una serie de músculos que van desde el hueso yoides a la mandíbula, y luego también vemos musculitos que van ahí mismo sobre la lengua, músculos que van pegados de la parte posterior. Entonces, es un órgano súper, súper importante, y de ahí también la delicadeza también del tema de la macroglosia. ¿Cómo se define o qué es una macroglosia? O sea, sabemos que es una lengua grande, pero ¿cómo saber si es una macroglosia o no? Porque desde el punto de vista de quién o cómo, ¿verdad? Así es. Pues hay diferentes, bueno, principalmente hay dos definiciones. Una de ellas es que la macroglosia puede ser real, y otra también es la pseudomacroglosia. En cuanto tenemos una macroglosia real, se refiere a un agrandamiento excesivo, un crecimiento excesivo de la lengua, en la cual la lengua en estado de reposo, como vemos en la imagen que es más grande, en la superior de su pantalla del lado izquierdo, vemos cómo esa lengua en estado de reposo, simplemente el paciente abre la boca y la lengua se desborda. Va más allá del nivel de los dientes, va más allá del nivel del hueso, incluso podemos ver cómo en los bordes se ven como unas ligeras onditas. Estas onditas es por la marca de los dientes, ya que la lengua está ejerciendo presión sobre los dientes y básicamente está siendo apretada por los mismos dientes a los lados y por eso se marca. En la siguiente fotografía, en la del lado derecho, vemos ahí una macroglosia real. Vemos cómo la paciente se toca la punta de la lengua y al momento de protruir o sacar la lengua, pues la lengua va al mismo nivel de la barbilla, del mentón. Eso realmente, pues eso nos habla de que es una lengua realmente larga. Pero eso es en la fotografía. Mientras que la pseudomacroglosia, pues podemos encontrar que aparentemente se ve como una lengua grande, pero en realidad el paciente puede tener una mandíbula chiquita, puede tener el arco del paladar un poquito más bajo, puede tener algún tipo de quiste o tumor que está empujando la lengua hacia afuera. Entonces hay que ver bien, bien, bien de qué tipo y sobre todo estudiar el paciente cuáles son sus condiciones. No solamente dejarnos llevar por la lengua, sino hay que ver todo el panorama que hay. Es decir, revisar el entorno, porque a lo mejor no es que la lengua esté grande, sino más bien lo que rodea, todo lo que rodea, por ejemplo, la mandíbula, que es una herradura, que en realidad es el contorno y limita la lengua. Pues a lo mejor si está pequeña, pues entonces no permite que la lengua ocupe el espacio que le corresponda. Así es. Y otra definición, pues es que también la verdadera, pues se hace, simplemente se toma un poquito de muestra, se hace una biopsia, se envía patología y ya en patología nos van a mandar el reporte de que hay un crecimiento anormal del tejido. Entonces, ahí sí, eso ya sería una lengua verdadera. El crecimiento del tejido es principalmente muscular, ¿verdad? Exactamente, muscular. Ah, y qué tan frecuente es, porque mira, yo en la vida he visto, yo creo que unos dos pacientes, sí muy marcados, sobre todo el festoneado, este ondulado, que parece como con las empanadas cuando las están pellizcando el contorno. Así como, así parece que el borde que rodea la lengua, pues va festoneado, haciendo estas marcas, quedan los dientes marcados, vaya. Así es. Eso es, realmente es poco frecuente y más, este, bueno, siempre y cuando no se encuentre asociado a pacientes sistémicos o síndromicos también, sí es muy poco frecuente que lo encontremos. Más bien, vamos a encontrarlo a veces en personas que son muy grandes, pacientes con síndromes como el síndrome de Down, el síndrome de Beckett-Wiedemann, síndromes relacionados con problemas endocrinólogos, este, vamos a encontrarlos principalmente. ¿Cuáles son los tipos de macroglópsia que puedan, o que existen? Sí, lo vamos a clasificar como generalizada y localizada, y dentro de estas dos características vamos a encontrarlos también, lo que son las subclasificaciones que es generalizada, vamos a encontrar que puede ser congénita, como lo que son asociados a síndromes, vamos a encontrar cuestiones también metabólicas, como la cuestión que vemos abajo, que esto por una infiltración de amiloides, que podemos encontrar la amiloidosis, podemos también encontrar mixedema, que esto va a ocasionar un agrandamiento del tejido, y esto pues está relacionado a algo sistémico. También podemos encontrar una macroglópsia debido a una operación posquirúrgica, por ejemplo, pacientes que desgraciadamente tuvieron algún tipo de cáncer en boca, muchas veces se les hace a ellos algún tipo de resección parcial, o se tiene que retirar alguna parte de la boca que puede estar relacionado con la lengua. Entonces la manipulación, el tiempo, si se retiró parte de la lengua, pues esto también va a ocasionar que haya una inflamación importante, por la misma cuestión de que es una zona muy vascularizada, es muy muscular, entonces eso también puede ocasionar que sea una macroglópsia, pero pues aquí sería algo realmente temporal. Y pues también podemos encontrar macroglópsia también que se desarrolla debido a alguna neoplasia, por ejemplo, algún tipo de patología, ya sea el hemangiomas, que tenga un crecimiento de vasos sanguíneos en la boca, por el hemangiomas también, pues ahí hay crecimiento también y tenemos ahí vasitos que pueden llegar a infiltrar. Entonces sí hay como varias causas y por eso es que siempre, siempre no hay que decir, ah, bueno, está grande por tal cosa, o sea, realmente tiene que ser un estudio completamente, incluso hasta de imágenes, hay que tomar resonancias, a veces hay que tomar radiografías, para valorar realmente si se trata de una real o una pseudo-macroglópsia. Ustedes no se vayan porque sí va a tratar, o sea, les va a explicar cómo se trata este tipo de problema, sin embargo, a mí me da curiosidad saber si hay alguna manera de revertir este proceso de crecimiento, sobre todo cuando es por algún problema sistémico o la ingesta de algún medicamento, ¿sí se puede revertir, por ejemplo, este tipo de crecimiento excesivo de la lengua? No, no hay forma. Realmente, pues más bien, si es un paciente que ya es síndromico, se está estudiando, pues realmente se puede hacer en etapas más tempranas, hacer las resecciones, porque ya la lengua aproximadamente a partir de los 8 años ya alcanza un tamaño de nivel adulto, pero no haya como algo que nosotros podamos infiltrar para detener el crecimiento, no. Es decir, una vez que ya comienza a crecer y que muestra un patrón de crecimiento más exagerado, entonces no va a haber poder humano que lo detenga y lo revierta, es decir, se tiene que evaluar y de acuerdo a la severidad va a ser el tratamiento, imagino yo. Nada más, ahí sí hay cuestiones que se pueden revertir, por ejemplo, en el hemangioma, se puede dar tratamiento en el hemangioma también y se reduce. Si hubiera alguna patología asociada, pues se retira la patología y de esta manera, pues ya. Todo vuelve a la normalidad. Así es, puede volver a la normalidad, aunque después puede tener algún tipo de complicación. Ah, esto es a lo que me refiría, perfecto, muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en caso de que tengamos una macroglosia y no sea corregida? O sea, ¿cuál es la problemática que envuelve a tener una lengua enorme? Pues principalmente tiene que ver, uno, pues recordemos que la lengua no solamente crece en cuanto a tamaño, sino también pesa. Ese peso, pues va a ocasionar que tengamos un poquito más de presión, sobre todo los dientes que están alrededor de la lengua. Entonces los dientes finalmente van a llegar a un punto en que se vencen. Ya no van a estar paralelitos, sino van a estar empujados, van a estar siendo empujados por la lengua. Esto va a ocasionar problemas de mala oclusión, podemos tener problemas a nivel de la articulación. Vamos a tener también problemas para hablar, para respirar, porque cuando nosotros respiramos la lengua se relaja. Entonces la lengua le está relajada, puede irse hacia atrás y puede excluir la vía aérea y puede tener también problemas después de síndrome de apnea de sueño, y también un babeo crónico. El tener una lengua grande va a hacer que el paciente babee un poquito más y usted puede tener también problemas en su autoestima y al poder relacionarse en sociedad. Bueno, yo como ortodoncista comprendo que la lengua con esa fuerza como órgano potente, que es el órgano más fuerte de todo el cuerpo, pues imagínate esos músculos empujando los dientes. Entonces hay algo que nosotros llamamos proinclinación o proclinación de los dientes, que los avienta como abanico, los abre y entonces produce mordidas abiertas. El paciente a veces tiene la cara pues larga, porque como dices tú con el peso hace que la cara, y durante las etapas de crecimiento la cara no se desarrolla en un sentido tan anterior, sino se va haciendo más larga. Además de los problemas de articulación que mencionaste y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, esto es ya una vez que descubrimos que tenemos una macroglosia, ya sea asociada a algún síndrome, o sea por algún problema sistémico. Sin embargo, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para estos pacientes? Ok, pues siempre y cuando se trate de una macroglosia o una pseudomacroglosia, en el pseudomacroglosia hay que ver qué está ocasionando que la lengua aparentemente se vea un poquito más grande, ya que incluso tener unas amígdalas o las anginas grandes, esto puede hacer que empuje la base de la lengua y no se empuje la lengua desde atrás. Entonces nada más en esos casos pues se retiran las amígdalas, a veces hasta las adenoides pueden causar este tipo de problemas. Cuando se trata de un paciente que está todavía en proceso de desarrollo y crecimiento, si se trata de una pseudomacroglosia porque la mandíbula es muy angustita, muy chiquita, se le ponen tratamientos de ortopedia para poder lograr que se ensanche un poquito más, lograr alargar un poquito más la mandíbula para de esta manera ver si puede acomodarse un poquito mejor la mandíbula. Incluso a veces hasta la cirugía ortognática puede ayudar con esta pseudomacroglosia. Si se trata de algún quiste, algún proceso de patología, pues primero quitar la causa, ya sea el quiste del tumor, dar el tratamiento y eso poco a poco va a ser y va a estar sobrevaloración para ver cómo va a regresar la lengua a su posición. Cuando se trata de una macroglosia verdadera, como en este caso, pues siempre hay que ver el objetivo, cuál va a ser nuestro objetivo de la cirugía, reducir la lengua en su tamaño a lo ancho, a lo largo o cuál va a ser nuestro objetivo. En estas fotografías estamos viendo una cirugía que se hizo en un diseño para reducir la lengua en cuanto a tamaño de largo y también al ancho. Esta se hace una cirugía, se llama en forma de cerradura, si se fijan parece como si fuera una cerradura de llave y eso es justamente porque ese circulito que se ve en medio como un elipse, un óvalo, es justamente para reducir el ancho. Y ese triangulito que se ve en la parte de abajo, eso vamos a retirar el largo, estamos quitando parte de la punta. Porque si vemos en la fotografía inicial, perdón, en las dos iniciales donde el paciente tiene la boca cerrada, incluso la lengua ya aquí sobresale los dientes. No es que la lengua esté mordiéndose, sino aquí la lengua ya hizo que el paciente perdiera dientes de abajo, por eso es que la lengua se sale. Y ya la lengua, ya cuando le pedimos al paciente que saque la lengua, pues es una lengua bastante ancha, bastante grande. Estas son fotografías de un artículo que tenemos, perdón, que existe en la literatura, pero básicamente es lo que se hace también en nuestros procedimientos en quirófano. Lo que vamos a hacer, pues se coloca, siempre van a ser estos procedimientos con anestesia general. Y siempre hay que planearlo porque también hay que ver cuál va a ser el comportamiento o cuál pudiera ser la previsión del comportamiento posquirúrgico, porque incluso pacientes que se han sometido a ese tipo de tratamientos pueden requerir tracheostomía, de manera temporal, por el mismo inflamación que puede tener después la lengua. Entonces ahí lo que se hace es que por medio de unas suturas, se colocan alrededor de tres suturas en la punta de la lengua, para de esta manera jalar la lengua, tener estabilidad, poder hacer el marcaje de la lengua y posteriormente poder cortar la lengua para que quede de una manera simétrica. Porque recordemos, son músculos, son bastantes músculos, diferentes capas y también según en dónde esté localizado el musculito, pues vamos a encontrar cierta resistencia. Entonces no todos los músculos se van a cortar como si fuera mantequilla, hay que cortarlo y hay que tener esa estabilidad para poder llegar al corte. Y una vez que se hace el corte, siempre, siempre hay que asegurarse de que no haya vasitos que estén sangrando, que no vayamos a tener algún tipo de sangrado, porque esto puede ocasionar algún tipo de complicación como un hematoma o un hemorragia y después haya necesidad de volver a intervenir al paciente. Es muy vascularizada, ¿verdad? Es decir, hay muchísima sangre, hay mucha irrigación en la lengua, ¿no? Sí, así es, hay bastante irrigación, pero también sobre todo hay vasos muy chiquititos, o sea, vasos que son capilares, que eso sí, aunque no sea un sangrando importante, pues es algo continuo y sí nos puede causar después problemas, si no nos aseguramos antes de cerrar. ¿Cuáles son los beneficios de hacer estos tratamientos quirúrgicos, Betty? Pues los beneficios, pues simplemente va a ser, sobre todo en tratamientos donde hubo una macrolose verdadera, pues el principal va a ser una mejoría en la vía aérea. El paciente va a poder sentir una liberación, no va a sentir esa sensación de que está obstruido. A lo mejor hasta respira mejor, ¿verdad? Así es, hasta el habla, simplemente el habla, pues si nos fijamos cómo es el habla de un paciente con síndrome de Down, vemos que la lengua realmente es un poquito más pesada, para ellos sí la afonación, el poder entender algunas palabras, pues es un poquito más difícil. Obviamente, pues se retira el pedazo de la lengua, se hace la cirugía, pero esto también lleva a un tratamiento de rehabilitación. Hay que indicarle al paciente, pues nuevamente ejercicios, otra vez hacer muchos ejercicios, repeticiones de palabras, de fonaciones, de fonemas, para que puedan mejorar el habla. ¿Y cuáles son las principales complicaciones que se tienen durante el proceso de la resección de la lengua? Pues dentro de las principales, pues uno es la hemorragia, realmente que no se tomen en cuenta estos parámetros y podamos dañar algún vaso que sea importante, que sea bastante grande, pues uno es la hemorragia, posteriormente el hematoma. ¿El hematoma qué es? Pues se forma un sangrado, ese sangrado no tiene por dónde drenar y ese hematoma se está quedando dentro de la lengua. Eso lo que puede hacer es que pueda ocasionar después algún tipo de necrosis sobre el tejido y eso pues haya necesidad después de drenar este hematoma, sacar todo el coagulito que se quedó dentro de la lengua. Otra también de las complicaciones, pues es una infección y dentro de las más serias de las complicaciones es la pérdida del gusto. Siempre, siempre hay que tener como límites nuestras referencias anatómicas. La lengua jamás se puede cortar de principio a fin. Si ustedes se observan en el espejo, sacan la lengua lo más que puedan, en la parte de atrás van a encontrar como unas ligeras ampollitas, como unas bolitas, esas son las papilas circunvaladas. Jamás esas papilas las podemos tocar porque si las tocamos, si las resecamos, perdón, o si las quitamos, podemos afectar de manera permanente lo que es el sentido del gusto. Y bueno, ya sé que existen alrededor de 10 mil papilas gustativas en la lengua, creo. La lengua es un órgano muy interesante puesto que, bueno, ya hemos tenido aquí programas acerca de lengua, lengua geográfica, por ejemplo, que es una variación. Miren, aquí estamos viendo. Los invito a que vean este muy interesante tema también porque tiene una disposición, pues, muy particular que incluso va cambiando día a día o en el mismo día amanecen con una, pues, disposición de, por eso se llama lengua geográfica y al día siguiente puede ser otra. Hay varias severidades, incluso hay tratamientos. Se ha descubierto que es incluso hereditario hasta cierto punto. Y pueden ver este muy interesante tema aquí en mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Y también, pues, síganos a través de TVUGED viendo el programa Odontología para Todos con temas muy interesantes que traemos los especialistas en odontología en un lenguaje simple, sencillo, para que todos ustedes puedan tener acceso a la información. Y bueno, en cuanto a esto, ¿tú crees que esa es la principal, pues, complicación que puede tener el paciente, ¿verdad?, cuando tiene, cuando se le somete a la cirugía, ¿verdad? Perder el gusto sería así como que, pues, imagínate. Así, el gusto y sobre todo también la sensibilidad. El que la lengua se quede completamente adormecida, pues, también es algo de las repercusiones que puede tener y, pues, yo creo que sí es de las más importantes porque, pues, la lengua nos sirve para muchas cuestiones, ¿no? Pero estaba viendo ahí la cirugía, por ejemplo, el antes y el después y yo esperaba que se viera como más, no sé, que me llamara mucho la atención y dije, es que se le nota mucho donde le cosieron, le cortaron, donde es muy notorio, es muy evidente y no, sin embargo, yo lo veo y, pues, evidentemente uno no, le anda uno enseñando la lengua a todas las personas pero se ve bastante bien y, este, digo, pues, es un tratamiento que a veces yo creo que si se realiza a tiempo impide que se generen muchos problemas en el transcurso. Imagínate que lo operen a un paciente a los 50 años, pues, ya cuando aventó los dientes de abajo, ya cuando les creó movilidad, lo separó, hizo separaciones entre los dientes y, bueno, pues, hizo sus destrozos la lengua, ¿verdad? Así es. ¿A qué edad es lo mínimo indicado que se puede realizar? ¿O no existe un mínimo, un máximo de...? No existe un mínimo, bueno, en pediatría sí hay un mínimo, como tal, pues, siempre tenemos que asegurarnos de, sobre todo en pediatría, el riesgo-beneficio. Un paciente que, por ejemplo, los pacientes de Beckett-Wiedemann son pacientes que normalmente nacen y a los pocos días... Los operan. ...utilizan una traqueostomía. Entonces, con ellos hay que esperar ciertos parámetros, sobre todo de nutrición, de crecimiento, de valores de sangre, para asegurarse que el paciente pueda sobrevivir a la cirugía pero también pueda llevar un posoperatorio exitoso. Entonces, se puede hacer desde edades muy tempranas, siempre y cuando, pues, ya esté afectando. Entonces, siempre se va a ver riesgo-beneficio, igual en pacientes adultos. No se pueden ser pacientes adultos, pero que no están bien a nivel de nutrición o a nivel sistémico, entonces, pues, siempre eso va primero. Bueno, pues, ahora quiero invitarlos a que vean, la doctora ha estado aquí en muchas ocasiones dándonos estos interesantes temas. Quiero invitarlos a ver si nos puedes, por favor, Ricardo. Por ejemplo, ha hablado de neuralgia del nervio trigémino, de bichectomía, mitos y realidades, cómo se realizan, si realmente la gente que se hace la bichectomía después les vuelve a engrosar la cara o vuelven a salir las bolas adiposas de bichat, o si se cuelga la cara y se van a ver ustedes muy colgaditos, muy viejitos. Ránulas y mucoceles, la diferencia, porque se forman. Ha hablado de complicaciones, de infecciones en la boca, ha hablado de mordeduras de perros y gatos en la cara, así como de las famosas cirugías de los terceros molares, a ver la que sigue, por favor, de labio y paladar hendido, de keratoquiste, de cirugía ortognática, entre otras. Y quiero que de forma rápida poseen la dirección de la doctora, para cualquier duda, cualquier aclaración, la doctora está aquí a sus órdenes. Para nosotros ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa Odontología para Todos, y yo te doy las gracias, y nos despedimos, Betty. Bueno, que te lo ha gustado, un placer. Hasta la próxima.